ok good afternoon good afternoon students welcome to our third class about technical english for their profession about industrial computing really ok buenas tardes buenas tardes jóvenes bienvenidos bienvenidas a la tercera clase de inglés técnico referido orientado a su carrera su profesión de informática industrial ok ready go let me to share my screen please permítame compartir la pantalla ok according their curriculum for their profession this in this class we are going to finish it about a hardware about the computer vamos a terminar de hablar del hardware o los componentes físicos de la computadora today we are going to finish it with this vamos a terminar con esto hoy día okay ready go according the next reading comprehension that we did the last classes de acuerdo a la lectura de comprensión que ya hicimos la anterior clase we finish it about this really terminamos con esto no we finish it about the main parts about the cpu really o de la unidad central de procesamiento ya vimos lo que es el cpu unidad central de procesamiento no we talk about some classified about computer really analog computer personal computer workstation mini computer creo que estuvimos acá vamos a terminar esta lectura de comprensión after we are going to talk about some kind some type of cables no después vamos a ver algunos tipos de cables que en realidad tal vez esto ya está anticuado no creo que ustedes son más expertos en cuanto a los nuevos a las nuevas entradas que tienen para los cables no en fin ready go output what does mean output salida no sea salida o dispositivo de salida si prefieren output is the process data give my computer after data processing output is also called as result we can save this result in the storage device for the future use do you understand no salida es el proceso que muestra a el hecho de que la computadora ya lo ha procesado ya lo ha procesado no ya lo ha procesado la salida es también llamado como resultado también el resultado we can save this result nosotros podemos guardar este resultado el resultado in the storage device en algunos dispositivos dispositivos externos for the future use para el futuro uso para su futuro uso no computer clasificación by size and power this is very important really clasificación de la computadora bueno por talla por talla o medida si prefieren o tamaño and power y poder y poder y poder las computadoras difiere básicamente en sus habilidades de procesamiento ¿no? sus habilidades de procesamiento, ¿no? Ellos están, ellas están clasificadas de acuerdo a su propósito, al trabajo manual y a su funcionalidad, y a su funcionalidad, ¿no? Ok, we are going to continue. According to functionality, computer I classified as, de acuerdo a su funcionalidad, las computadoras están clasificadas como, y aquí tenemos, y esto va a ser pregunta de examen también, ¿ya? De acuerdo a su funcionalidad. Funcionality. Analog computer. Analog computer. Computadora analógica, si prefieren, computadora analógica. A computer that represents numbers by some continuously variable physical quantity whose variation mimic the properties of some system being modulant, ¿no? Computadora analógica, dice, una computadora que representa el número de algunas variables continuas físicas, cantidades, de las cuales las variaciones son las propiedades de algún sistema o modelo de su inicio, de su inicio. Next, personal computer, computadora personal, que tal vez la mayoría tenemos. A personal computer is a computer small and low cost. Ni tanto, ¿no? Ni tanto. Una computadora personal es una computadora pequeña y de bajo costo. No es tanto así, ¿no? En realidad, las computadoras personales, las de última generación y las de alta gama, cuestan bastante, ¿no? Cuestan bastante, puede ser. Sorry, sorry, I come back, I come back. I am extremely sorry, my internet is slowly. Sorry, sorry, mi internet está bien intermitente, ¿no? Con señal limitada a veces me aparece. Ok, sorry, sorry, we are going continue. Vamos a continuar, ¿ya? Ready, go. Continuamos. Ok, we talked about personal computer, hablando, estuvimos hablando sobre la computadora personal. Dijimos que no necesariamente es una computadora económica. Hay computadoras personales que tienen un precio bastante elevado, ¿no? Tres mil, cuatro mil, cinco mil e inclusive hasta seis mil dólares, ¿no? Ok. The term personal computer is used to describe desktop computers. El término computadora personal es utilizado para describir computadoras de escritorio. Computadoras de escritorio. Next type of computer. El siguiente tipo de computadora es workstation. Workstation. What does mean workstation? Estación de trabajo, ¿no? Estación de trabajo. A terminal or desk of computer in network. In this context, workstation is just a generic term for users, machines, client machine in contact to a server of mind frame. Bueno, la computadora workstation, estación de trabajo, bueno, es una terminal o una computadora de escritorio en una computadora de escritorio en una oficina, en una oficina. En este contexto, el lugar, el trabajo, workstation, se refiere en estación de trabajo, este tipo de computadora, es solamente un término genérico para máquinas utilizadas para el cliente, ¿no? Para el cliente. En contraste, o para servir o en una fábrica o en una industria, ¿no? Eso se refiere a workstation, ¿no? Next mini computer. Bueno, estas computadoras pequeñas que no han tenido mucha, mucha aceptación, ¿no? Por la población mundial, ¿no? No han sido muy aceptadas, ¿no? En fin, tenemos CPU, tenemos CPUs pequeñitos, ¿no? Que pueden entrar tranquilamente en nuestro bolsillo, podemos llevar en nuestra mochila, pero no han sido muy aceptadas, ¿por qué? Porque necesitan, necesitan hardware, tenemos que conectar igual a un monitor, a un teclado, ¿no? No han sido muy aceptadas, pero se han fabricado, se han fabricado bastantes estas mini computadoras, pero creo que han entrado en quiebra los que, los que se han lanzado a fabricar estas, estas pequeñas computadoras. Ya no, no han tenido... I'm very sorry, de nuevo, lo siento, what happened? Ok, I am extremely sorry. Ten, this mini computer, maybe we don't buy in our, in our families, ¿no? Tal vez estas mini computadoras no hemos comprado en nuestras familias, bueno, nuestras familias no han comprado estas mini computadoras, no han sido muy aceptadas, en realidad, no han gozado de mucha popularidad, ¿no? A mini computer isn't very mini. Una computadora pequeña no es exactamente muy pequeña, ¿no? En su capacidad, estamos hablando de su capacidad, no de su tamaño, su tamaño sí es pequeñito, ¿no? Es pequeñito. Entonces, una computadora pequeña no necesariamente tenía habilidades pequeñas, ¿no? Tenía una, tenía propiedades de una computadora de escritorio, o tal vez inclusive de una computadora personal, de una computadora analógica o de una computadora para el trabajo, ¿no? Simplemente que el término mini tal vez sea mal interpretado, no sé entender, ¿ya? Ustedes saben cuán grande puede ser una computadora y esto es referido en el uso familiar, ¿no? En el uso familiar, bueno, antiguamente, antiguamente, les estoy hablando en los años, en los años 90, ¿no? En los 85. En realidad, en realidad, se tenía solamente una computadora para toda la familia, ¿no? En esa época, en los 85, 90, era un lujo, era un lujo en realidad las computadoras, ¿no? Se tenía una sola computadora de escritorio para toda la familia, ¿no? No tenían cada miembro de la familia su propia computadora. Ahora, bueno, tal vez no tenemos todos, todas nuestra computadora en personal, pero todos, todas tenemos nuestros smartphones que más o menos se asemejan a una computadora personal o a una mini computadora, si prefieres, ¿no? Next, mainframe, mainframe, what does mean mainframe? Mainframe, mainframe. De nuevo, he vuelto de nuevo. No sé qué estará sucediendo. Estoy ahorita con Comteco. No estoy utilizando internet de Comteco, Wi-Fi de Comteco, pero creo que no es muy, muy bueno que digamos. Tal vez en un futuro me pueda cambiar, pero en realidad creo que todos, todas las empresas que proveen servicios de internet tienen sus fallas, ¿no? Ya saben, el servicio de internet ya está catalogado a nivel internacional. El servicio de internet de nuestro país es uno de los, es uno de los peores, ¿no? Es uno de los peores. Bueno, ok, we are going to continue. I am extremely sorry. Bueno, continuamos. Where are you? Where are you? Let me to share my screen one more time. Bien. Ready, go. Bien, ¿dónde estuvimos? Ah, ya me he perdido. I am extremely sorry. We are going to share my screen one more time. Continuamos con la pantalla compartida. Bueno, estuvimos acá, ¿no? Bueno, mainframe, mainframe. A ver, ¿cómo podemos traducir mainframe? De entender una, una, una corporación, ¿no? Tal vez, inclusive que tiene sus sucursales, ¿no? ¿Cuál es otra forma de trabajo de las grandes corporaciones? Aparte de establecer sucursales, se establecen, ¿qué se llama? Por ejemplo, Coca-Cola. ¿Saben que Coca-Cola es, es un producto a nivel mundial? Ya, no vamos a hablar si es bueno o malo. Les dejo a su criterio. Pero Coca-Cola se fabrica en todos los países. Aquí en Bolivia, en Cochabamba, se fabrica la Coca-Cola. Fabricamos Coca-Cola, ¿no? Pero la receta está patentada, su receta está patentada. Vale decir que, no es que tiene sucursales, sino tiene, ¿cuál es la palabra? Se me ha ido, ¿cuál es el término? En Mercadotecnia, ¿cuál es? A ver. Una sucursal, como no es como dato. Ah, se me ha ido, ¿no? Pero en esas, en esa forma de trabajo, en esa forma de producción, en las grandes corporaciones, se utiliza este apelativo mainframe, mainframe. Y aquí nos dice, It refers to the kind of large computer that runs an entire corporation. Se refiere a una clase de computadoras de gran capacidad que se ejecutan en una corporación completa, en una corporación íntegra, si prefieres, ¿no? Supercomputers, supercomputers. Jóvenes, un ratito, me voy a, me voy a cambiar a mi celular, ¿ya? Porque otra vez no va a dar, me voy a cambiar a mi celular, ¿ya? Deme un minutito, me voy a cambiar a mi celular, me voy a comprar megas y habilitaré zona wifi, pues no me queda de otro. Ya, denme un minutito. Ahora no me he comprado megas, me voy a comprar del tiempo. Sí, me voy a, me voy a cambiar, ¿ya? Ya. Ya, nos vamos a cambiar a, me voy a cambiar a mi celular, ¿ya? A mis megas, a ver si mejora. Desde un cachito aquí está, ya es reconocido. Me voy a cambiar. Con esto, ¿no? Vamos a estar mejor con esto. Ahora sí, ¿se escucha mejor? ¿Está mejor o está peor? ¿Mejor o peor? Sí, está mejor, ¿no? Muy bien, gracias. Ahora sí, continuamos. Vamos a utilizar mis megas, ni modo. Ok. We are going to continue. Pero no estamos pudiendo terminar. Sí, ¿verdad? Que somos tan dependientes ahora del internet. Bien, entonces, no se han equivocado de carrera, ¿no? Están en el lugar ideal, ¿no? Están en la profesión ideal en realidad, ¿no? Bien, vamos, which mainframe. Habíamos hablado de mainframe, ¿no? Se refieren a esas computadoras poderosas que están enlazadas con todas las sucursales de una corporación gigantesca, ¿no? En el caso de la Coca-Cola, por ejemplo, aquí a Bolivia mandan el jarabe, ese jarabe con el que se prepara la Coca-Cola. Es un jarabe patentado, ¿no? Y mediante ese jarabe y las recetas más secretas que tienen, aquí fabrican, se fabrica Coca-Cola aquí en el kilómetro 11, ¿no? En la Blanco Galindo, ¿ya? No sé si es que han ido alguna vez a la fábrica de Coca-Cola. Tal vez ahorita no están recibiendo a visitantes, pero antes recibían, ¿no? Visitantes y te invitaban tu mini y podías pasear por esta fábrica, ¿no? Muy bien, continuamos. Supercomputer, bueno, ya dijimos, la supercomputadora es la más grande, rápida y más cara computadora de la Tierra, en la Tierra, ¿no? It's the biggest, fastest and most expensive computers on Earth, ¿no? Esta es la supercomputadora, que en realidad solamente deben tener algunos supergenios científicos, en realidad científicos, y tal vez multimillonarios. Microcomputer, bueno, más o menos similar a una computadora personal. Your personal computer is a microcomputer, exacto, tu computadora personal es una microcomputadora. ¿Ya? Ok, do you understand? Have you got any question about this reading comprehension about daycomputer, que ya habíamos terminado. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta lectura de comprensión sobre lo que es la computadora y sus principales clasificaciones? Adelante, preguntas, dudas. Nothing. Ok. Ok, now we are going to talk about this little vocabulary, vamos a hablar de este tipo de vocabulario, it's very important to know, really, and it's also about the hardware, y también forma parte del hardware, en realidad, ¿no? Type of cables, vamos a ver, tipos de cables, tipos de cables, ready, ready, go. So, it's very easy with this reading comprehension. The most common noun that we can use talking about cable is wire. Bueno, una forma usual de referirnos al cable es utilizando wire, wire, que en realidad significa alambre, significa alambre. La traducción literal sería alambre, wire. Y ustedes saben que cada tipo de cable tiene diferente función, ¿no? Se utiliza para una actividad específica, para una función específica. Vamos a empezar con wire, ¿no? Para la electricidad específicamente, wire. What is this? Y aquí está en castellano. Ten cuidado con esos cables pelados. Be careful with those bare wires. Be careful with those bare wires. Entonces, wire se refiere al cable que conduce electricidad. Current, current, que conduce corriente, corriente eléctrica. ¿Ya? ¿Está claro? A eso se refiere wire. Cable para la electricidad. Next, cable, cable. Ahora, el término cable también está en inglés. El término cable, que en inglés es lo mismo, cable. Pero ya se refiere a otro tipo de cable, a ese cable que tiene una cubierta, que está cubierto por un plástico que es en realidad aislante, ¿no? ¿Se ubica? Y aquí está, nos dice. Verás que bajo el capó hay tres cables de color naranja, ¿no? Aquí está, debajo de la cubierta, debajo de la cubierta. Ahí, you will see that under the hood, there are three orange cables. Cables, ¿ya? Entonces, se refiere, cuando vemos un cable con una cubierta de plástico, entonces es cable, es cable. Cuando vemos un cable sin cubierta, sin ninguna cubierta, sin ningún aislante, es wire. Do you understand? But, as you know, there are some differences talking about the vocabulary between American English and British English. Como ustedes ya saben, hay algunas diferencias en cuanto al vocabulario entre el inglés americano y el inglés británico. Hay algunas diferencias. Por ejemplo, lit. Lit. This is the vocabulary. This is the word that in British English they are using. Por ejemplo, en el inglés británico, no utilizan wire, tampoco utilizan cable, utilizan LED. 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 This significa cable también. LED significa también cable, solo que está en inglés británico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Adolfo tropezó con el cable del teléfono y nos cortó la llamada. Adolfo tripled off their telephone LED and cut us off. ¡Helony! 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 Ok, let me silence you, please. And we are going to continue. Ready? ¡Helony! 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 Ok, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Take it easy. We are going to continue. Bien, continuamos. Entonces, en el inglés británico, para referirse al cable, utilizan LED. LED. ¿Ya? Esa es una diferencia en cuanto al vocabulario. Y es normal que existan diferencias en cuanto al vocabulario. Y esas diferencias o estas variantes son de país a país, inclusive de región a región, ¿no? Next, cadena. Cuando hablamos de algún cable con ese apelativo, con esa connotación de cadena, también podemos utilizar cable. Cable también se utiliza cable, solamente que no va a ser un conductor eléctrico, ¿no? Dicen, el cable de la grúa, ese cable grueso que utilizan las grúas para remolcar, ¿no? El cable de la grúa se rompió y el auto cayó al barranco. En ese caso, también se utiliza el apelativo cable. Cable. The cable on the town track broke and the car fell down a rhyme. Really? Yeah. Cable. Significa muchas cosas. Cable. Significa el cable que conduce electricidad y que tiene su cubierta de plástico. Significa el cable que no utiliza electricidad. Por ejemplo, el cable del teléfono, ¿no? Que facilita la comunicación. También significa el cable que soporta bastante peso. En el caso de una grúa. Una grúa, ¿no? También significa ese cable. También podemos utilizar el apelativo cable. Cuando hablamos de alguna cuerda, una pita, una soga, que también tiene que ser de alta resistencia, ¿no? Por ejemplo, capitán, parece que alguien cortó el cable del ancla. It tooks like some cut the anchor cable. Igual se utiliza el apelativo cable. Cable, cable. Entonces, como estamos viendo hasta ahorita, el término más usual para utilizar la palabra cable es cable. Cable. También podemos utilizar wire, solamente que tiene una diferencia en cuanto a su cobertura. No tiene ninguna cobertura aislante, ¿ya? Y otra palabra para referirnos a cable sería let, let. En el inglés británico, ¿ya? Bueno, aquí esto ya es bastante anticuado, telegrama. Ya nadie creo que utiliza un telegrama. Y también se decía cable, cable, ¿no? También decíamos cable. Por ejemplo, la señorita Gómez quiere mandar un cable a su familia en Cataluña. Miss Gómez, would you like to send a cable to her family en Cataluña? Aunque ya ha quedado obsoleto utilizar un cable, ¿no? También está quedando obsoleto utilizar un teléfono, un teléfono convencional, ¿no? La mayoría utilizamos directamente nuestros smartphones, ya sea con WhatsApp, que es mucho más económico que una llamada normal, ¿no? Correo electrónico también. El correo electrónico, bueno, ha hecho a un lado el correo tradicional. Creo que ya nadie manda cartas de manera tradicional mediante el correo, ¿no? Creo que casi ya nadie. Todo era correo electrónico, pero el correo electrónico también está empezando a quedar en desuso. La mayoría se está mandando documentos y cartas mediante las redes sociales también, que también tienen esa opción, ¿no? En fin. Wire, bueno, ya vimos wire, que también significa cable, también significa alambre, ¿no? Por ejemplo, acabo de recibir un cable del general Sherman, creo que esto era de Buscando a Nemo, a lista en las tropas. Just recite a cable from general Sherman. Ready to drop. Cable también para referirnos, ¿no? Y en la forma coloquial, por ejemplo, cuando ustedes tienen cable en sus televisiones, tienen más de 100, 200 canales, también para esa forma, para referirnos al cable, para tener mayor cantidad de canales, igual se utiliza cable, cable. También utilizamos cable, ¿no? Entonces, el término más popular para utilizar, para referirnos al cable es cable, cable. Pero no dejemos de lado los otros apelativos que también hemos recordado hoy día, ¿ya? Por ejemplo, no tengo cable porque solo veo programas en mi tablet, en mi tablet, ¿no? I don't have cable because I only watch shows in my tablet, ¿no? En mi tableta, que no suena muy bien en la traducción, ¿no? Muy bien. Entonces, el término usual, popular, coloquial para referirnos a cable en inglés es cable. Pero, como ya dijimos, podemos utilizar el apelativo let en el inglés británico. Wire en alguna otra connotación también. Do you understand? Have you got any question about this? Preguntas, dudas, adelante. Preguntas, dudas, adelante. Ok, we are going to watch our platform. A ver, hemos visto, the computer, ya. Hemos terminado de ver the computer. Computer part, también hemos visto. Ya. Bien. Voy a colocar este archivito. Ahí, bueno, ¿dónde está? Voy a colocar este archivito que hemos trabajado hoy día. Y ustedes me van a hacer la traducción, ¿ya? Me van a hacer la traducción. Y va a ser una de las tareas para este tercer parcial. Me traduce y me van a guardar en un archivo de Word. Guard, guárdenlo en un archivo de Word. Y con el siguiente tema que nos corresponde llevar, que sería virus. Vamos a hablar del virus. How is the virus divide? Cómo se dividen los virus. Qué es el virus, ¿no? De esta famosa falsería. Es bastante bonito utilizar la computadora, el internet, todo eso. Pero nos han achurado de la amenaza de los virus, ¿no? Vamos a hacer una lecturita de comprensión. De eso también les voy a pedir su traducción. De los demás temas también va a ser traducción de Reading Comprehension, de lecturas de comprensión. Y en uno solo, en un solo archivo, me van a presentar todas las traducciones de todas las lecturas de comprensión que vamos a ir haciendo. ¿Ya? Por el momento, me van a terminar de traducir este hito, que ya lo hemos hecho. Ustedes me terminan de traducir y guardan en un archivo Word. Todavía no va a ser para subir a la plataforma. Ojo, todavía no va a ser para subir a la plataforma. ¿Ya? Yo les voy a avisar desde qué fecha, hasta qué hora va a estar habilitada la plataforma para que suban sus traducciones. Pero ojo, todas las traducciones que vamos a hacer, ahorita tendríamos una. ¿Ya? ¿Está claro? ¿No? ¿Tienes alguna pregunta? ¡Vale, por favor! ¿Preguntas, dudas? ¡Adelante! Bien, jóvenes. Ya estamos terminando en realidad las clases. We already finished our classes. We have got three. Three classes more. Vamos a tener tres clases más. ¿No? Y vamos a tener dos lecturas de comprensión más. Esas dos lecturas de comprensión, junto con la lectura de ahora, me van a presentar haciéndome la traducción o las traducciones. ¿Ya? Y la última clase, la última clase, we are going to do our final test. Y vamos a dar la última clase a nuestro examen final. Ok. That's all, students. Thanks for their attention. Bien, así sería jóvenes. We are going to continue about the next reading comprehension about virus. Vamos a continuar la siguiente clase sobre la lectura de comprensión sobre virus. Virus. And we are going to practice our speaking and our pronunciation. Ok. Thanks for their attention. And don't forget to be careful too. Be careful too. You know why we are with this pandemic. Really. ¿No? Ya saben, sigan cuidándose. Nos cuidaremos. Que seguimos con esta pandemia. Hay que cuidarnos nomás. No hay otra. And let's go to lunch. Y vamos a almorzar también. Bye bye. See you. See you the next week. Be careful. Se cuidan. Chau chau. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Gracias.